Dedico esta canción a todos los padres que se encuentran lejos de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Eso! ¡Sabor 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 Sabor ¡Sabor ¡Sabor Sabor ¡Sabor ¡Sabor Sabor ¡Sabor Sabor ¡Sabor 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 Sabor ¡Sabor ¡Sabor Pero no creo ni una palabra, estás casada y maltratada Pero no creo ni una palabra, ¿por qué me miras? ¿por qué me llamas? Por eso lloro, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por eso lloro, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por esta loma, por esta loma, mi palomita se ha ido llorando Por esta loma, por esta loma Por esta loma, mi palomita se ha ido llorando